Hola, amigas y amigos de Filatelia y Numismática Wences. Los saludo cordialmente y espero que estén muy bien, sobre todo que se estén cuidando de la tercera ola de la pandemia. Ahora vamos a hablar sobre numismática. Se trata de una moneda de 100 pesos. Ya les había subido un video antes en donde les mostraba las fotografías de algunas y quiero decirles que estas monedas de los estados de la República Mexicana son un total de 32. Pero me impresionó mucho su peso porque pesan 33.8253 gramos. Solo las de oro pesan más que esta. Ni siquiera la del Templo Mayor, que es muy grande, apenas se alcanza la mitad de este peso. Y la razón es porque la ley que traen de plata es de 0.925, o sea, 925. Estas monedas como la que les voy a mostrar ahorita, se iniciaron su producción en el año de 2003. En este caso les voy a enseñar solo una moneda. Vamos a verla. Miren, se trata de una moneda del estado de Sonora. Dice 100 pesos y fue elaborada en el 2004. Como verán, entonces el centro que están viendo es plata 925. Zuley. Entonces el... Perdón por la distracción. Lo que les quiero dar a entender es que son unas monedas muy pesadas, muy bonitas. Y vale la pena tener cada uno una moneda de su estado o juntarlas todas como colección. Ese es el motivo por el que me atreví a mostrar la moneda. Ya saben que todas las monedas mexicanas traen el símbolo nacional. Atrás o como frente. Muy bonito. Y dice Estados Unidos Mexicanos. Todo lo demás ya lo conocen ustedes por las otras monedas que he subido. Pero sí tenía la intención de mostrarles. Todas las monedas son iguales. En el sentido de tamaño y peso. Solo cambia el nombre del estado. Bueno, pues ya que lo hice, me despido de ustedes y les deseo sinceramente que se cuiden. ¡Hasta la vista!